En contraste informativos, esta semana en la primera emisión del noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC. Cazadores de icebergs en busca del agua más pura del planeta. Equipo de robótica en Colombia, entre los mejores del mundo. Los pequeños tesoros que esconden los pasillos de Naciones Unidas. El Salvador celebra su feria del farolito. Esta semana en la primera emisión del NCC.